En una frágil copa De cristal Quedaron grabados Quedaron grabados tus labios ardientes que tanto besé Cual pétalos de rosa Que a mi oído temblaron Y murmuraron diciéndome así Diciéndome así El tiempo que transcurra no podrá Marchitar nuestro amor Borracha de nostalgia y de pasión Te habla el corazón Escondido entre recuerdos Guardar mi copa de cristal Yo te juro que nunca en Perú Te podré olvidar La tarde estaba triste y me quedé Pensando en mi dolor Del ruto se vistió mi corazón Y en silencio le rogué Con mis labios besé aquel cristal Una vez y otra vez Y confieso que al verla marchar Me puse a llorar Me puse a llorar Con mis labios besé aquel cristal Una vez y otra vez Y confieso que al verla marchar Me puse a llorar Subtitulado por MatFX Subtitulado por MatFX